era un grupo de policías que vinieron acompañados a 30 personas que son las personas que ya nos usan para amigrentar a la gente y para provocarnos, afortunadamente por los compañeros que estaban siendo guatinos, no estuvieron en la de seguridad, y para no ser golpeados y lastimados, porque creo que esa traía la intención de esos 30 mayores, bandrines que vinieron vestidos de civil. ¿Habían uniformados también? Sí, sí, habían de la Secretaría de Seguridad 50 elementos aproximadamente, y fue un total más o menos de 80 a 90 agentes. Bien. Arrancaron las cosas, lastimados se las llevaron, o sea, eso se llamaron. Sí, claro, claro. Ustedes, tengo entendido que ya tenían una cita, ¿no?, en Palacio de Gobierno en estos días o en la semana pasada, cuando tuvieron una entrevista, ¿no?, en Chapa de Corzo. Sí, en Chapa de Corzo le entregamos, le dije personalmente al señor gobernador que queríamos una audiencia personal con él, inclusive aquí está el documento, que se le entregó el sello de recibido de parte del gobierno y por parte de Adalberto Díaz. Bien, ¿esa cita ya se dio? No, nos dijo que nos veíamos en Palacio, y el joven que nos recibió el documento, no lo sé yo, nos puso su número para que después de siete días hábiles pudiéramos empezar a hablar con él para que se dé la cita. Entonces, se supone que el martes se cumplen los siete días hábiles, y es ahí donde vamos a ejercer presión, a hablar para que nos den la cita. Coméntenos, ¿cómo fue el desalojo ayer? ¿Cómo se vivió este desalojo por parte de estas personas? Sí, te paso a un compañero que precisamente estuvo dentro de él, y te lo pueden narrar completamente, nosotros vimos sumamente... Coméntenos, ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, como a la una y media de la mañana estábamos ahí en la guardia, y es cuando llegaron los elementos de seguridad pública para el desalojo. Pues sí llegaron arbitrariamente a decirnos que teníamos que desalojar, si no, nos tendrían que desalojar por la fuerza. Entonces, nosotros no caímos en la provocación, porque además de eso traían un grupo de unas treinta civiles, pues para provocarnos, para caer en la provocación, pero no le seguimos el juego. Todos ellos empezaron a desbaratar todo. Le hablaron a un tal comandante de ellos, él fue que les dio las órdenes, bueno, le puedes apúrense porque hay que hacerlo. Luego, ya se bajaron todos los malandrines que traían en el volteo, un volteo, ellos empezaron a desbaratar el campamento, a desbaratarlo todos ellos. Sí, muy poco fueron las cosas que logramos recuperar, pero sí ellos fueron los que venían con ese afán de provocarnos. Perfecto. Bien, coméntenos, ¿qué acciones van a tomar? Pues la lucha continúa, nosotros estamos fortalecidos y seguimos adelante, manifestándonos día a día. El día martes vamos a tener una marcha y estamos convocando a las organizaciones sociales que nos apoyan y que estamos con ellos también en apoyo. Va a ser del Parque La Marimba a las diez de la mañana y de ahí vamos a dar una rueda de prensa. Perfecto, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? María Alejandra Chaboyalabra, representante común de los socios.